Muy buenas a todos, soy Mario Raiz, soy periodista del motor y este fin de semana estamos viviendo una experiencia única con el nuevo Porsche Taycan y los amigos de Ruralca y hemos hecho noche en el hotel San Antonio el Real en Segovia. Acabamos de terminar de desayunar, tenemos las baterías completamente cargadas gracias a los cargadores que tienen el hotel en el garaje y ahora ponemos rumbo a Salamanca, toca ruta por Castilla y León así que vamos a ponernos en marcha. Llega la hora de poner fin a este viaje y vaya pedazo de experiencia con los amigos de Ruralca, una pasada el monasterio del siglo XV en el que hemos estado en Segovia, una pasada este castillo del siglo XI, cada rincón con un encanto brutal y no solo el interior del castillo sino todo el entorno que hay alrededor de este castillo es una pasada y por supuesto en ambos casos con una enorme ventaja para mí que me muevo en coche eléctrico de poder cargar las baterías no solo las mías sino también las del coche y volvernos a casa con la carga completa de las baterías además no os lo he dicho pero para los clientes de la marca para los clientes de Porsche estos puntos de carga son gratuitos así que tenemos ahí una importante ventaja por supuesto también una gastronomía excelente entornos increíbles y por supuesto el encanto innato que nos encontramos en todos los alojamientos de Ruralca espero que os haya gustado la experiencia y sobre todo muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura nos vemos pronto en más viajes hasta luego